Jorge Miranda, presidente municipal de Zacatecas, dio a conocer que ya se realizó el cambio del total de las luminarias de vapor de sodio de la ciudad. Lo anterior lo mencionó durante la audiencia pública semanal celebrada en el Parque Reforma del Polígono Felipe Ángeles. Hoy hemos cambiado prácticamente todas las luminarias de vapor de sodio que teníamos en la ciudad. Vapor de sodio que nos mantenía prácticamente en la oscuridad y lo hicimos de manera inteligente, sin endeudar al municipio del propio ahorro en el consumo de energía eléctrica, vamos a pagar esas luminarias LED de última generación. Y vamos ahora al rescate de los espacios públicos, porque con la pandemia prácticamente se abandonaron, muchos de ellos se vandalizaron. Y hoy que tenemos un representante del deporte de lujo, vamos a masificar el deporte, vamos a ir a cada colonia, a cada barrio, a cada fraccionamiento y a cada comunidad a llevar deporte a nuestras niñas y a nuestros niños. En la medida en que masifiquemos el deporte, vamos a encontrar también un proceso de despensurización que nos ayude a atemperar este terrible clima de violencia que estamos viviendo. El alcalde capitalino reiteró que continuará su alianza con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El objetivo es apoyar a las personas más vulnerables. Somos más, las y los capitalinos, los que queremos la paz, los que queremos la tranquilidad. Y vamos a seguir siendo aliados del presidente de la República. Vamos a seguir sumando esfuerzos para llevar a los que menos tienen, a la gente más vulnerable. Porque hoy reconocemos que si alguien conoce de cerca las necesidades de la gente, porque ha caminado cada una de sus comunidades, cada una de sus colonias, es el presidente de la República. Por eso, de la mano con Andrés Manuel López Obrador. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.